Que va a salir un cartelito de la frente y no, que se le va. Como digas, Amparo, te pucas el micro a Cris. Tiempo. A partir de qué año en la conocida ruta del bacalao desciende su fama en picado? 1990. Más. 1995. Correcto. Paramos, cambiamos, salimos. En qué año se creó el saxofón? 1800. Más. 1900. Menos. 1850. Menos. 1840. Más. 1845. Menos. 1844. Menos. 1843. Menos. 1842. Menos. 1841. Correcto. Paramos. Tiempo. En qué año se estrenó el musical Mamma Mia en España? 2016. Menos. 2015. 2014. Menos. 2013. 2011. Menos. 2000. Más. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. ¡No, no, no!